Ya, que sean felices. Yo sí les deseo que sean muy felices y se ven muy bien juntos, la verdad. Y cantan increíble los dos. Parece que no tiene fin la oleada de críticas de la reciente relación de Angelita y Nodalito. Y es que tras el hecho de que Ángela no quiso ocultar más el amor que siente por Cristian, la llevó a darle toda la exclusiva a la revista Hola. Ahora quieren decirle adiós por ser considerada como una mala amiga y ser la burla del internet. ¿Y Nodal? Bien, gracias. El chico hizo el intento en lanzar un comunicado para calmar las aguas, pero más que calmarlas, no más las alteró más. Pero parece que ahora a ellos les vale porque se andan dando bastante amor en sus conciertos. Nodal, ¿no guardas siquiera un poco de luto por tu expareja? Ay, ay, ay. La chaviza ataca a no más poder a la parejita. Pero en medio del caos, unos hijos de famosos salieron a expresar su opinión y resulta que son Tim Aguilar. Y no es de extrañarse, pues su mamá no tiene pelos en la lengua para decir siempre lo que piensan. Y ahora estos jóvenes tienen algo que decir. ¿Sabes de quién hablamos? De Romina Marcos y Emilio Osorio, hijos de la famosísima vedette Niurka Marcos, quien ahora vive en paz en la ciudad de Mérida, Yucatán. Pues en la reciente transmisión del Gordo y la Flaca les preguntaron la opinión sobre la relación de los intérpretes de Dime Cómo Quieres. Intrigado por lo que dijeron, mi estimado, veamos. Me gusta, es que casi siempre es más contra la mujer, ¿sabes? Y es que sí, porque hay más críticas hacia la más joven de la dinastía Aguilar. ¿En dónde queda Nodal en todo este lío? Romina defiende firmemente a Ángela, pues esa era la realidad que tenía en su tiempo. La hija de Niurka se alteró visiblemente el cómo atacan a Angelita. Pero Romina, es que Aguilar no se está ayudando. Que sean felices, yo sí les deseo que sean muy felices y se ven muy bien juntos, la verdad. Y cantan increíble los dos. Romina, a diferencia de su hermano, expresó abiertamente que apoya a Ángela y les desea que sean felices e ignoren a los haters. La vista de su hermano fue más neutral porque nos dice... Es que uno como figura pública tiene que saber que lo que compra trae precio, no viene gratis. Para él todo tiene un precio. Si ellos decidieron salir, tienen que pagar el precio de eso. Tan siquiera si hubieran esperado un poco más en anunciar su relación. Entonces, compras una relación pública, pues el precio es comentarios de todo tipo, como los que acabas de decir hacia ella. Super sí, ese es el precio de la fama. Trabajar en uno mismo, que ella tenga la fortaleza de recibir esos comentarios y recibir peores comentarios. Emilia también nos menciona que lo que él hace es tener una gran fortaleza para soportar todo tipo de comentarios. Y le hace el llamado a Ángela a que también se instruya en eso y no decaer ante las críticas. Y que si quieren estar juntos, estén juntos con sus cláusulas, con sus reglas, con sus tratos y que disfruten su vida juntos. Da igual lo que pasó, porque lo que pasó ya está. Lo pasado pisado, nos dijo en pocas palabras. Pero acaso todavía ni se le cierra la cesárea. Y es que recuerden que la nena trampa vivió una experiencia que hoy en día la tiene traumada. Pues al principio daría a luz de forma natural, pero vivió complicaciones que tuvo que recurrir a la cesárea. ¿Recuerdan que Nodalito se quería hasta morir en ese momento? Parece que al final de cuentas superó rápido esta relación. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los hijos de Nurka Marcos o te revelas? Checa toda nuestra playlist del chisme de Nodal y Ángela. ¡Hasta la próxima!